La Barcelona internacionalista, la Barcelona latinoamericana, está preocupada por el triunfo de Bolsonaro en Brasil. Igual que lo está por el triunfo de Trump en Estados Unidos, por el crecimiento de la extrema derecha en toda Europa, por Salvini, por Orban. Pero queremos decir una cosa muy clara, y es que su discurso impresentablemente autoritario, escandalosamente homófobo, como clasista, racista, machista, no nos va a hacer callar. Nosotros no olvidamos el asesinato de Mariel Franco, no olvidamos a todos los movimientos sociales que llevan años defendiendo la libertad y la dignidad en Brasil. Y por eso hoy el Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una declaración institucional en la que condena el discurso de odio del actual presidente de Brasil, en la que se compromete con la defensa de los derechos humanos en ese país hermano, en la que exigimos la liberación inmediata del presidente Lula, condenado en virtud de un proceso cargado de enormes irregularidades, y en la que también le lanzamos un mensaje muy claro a todas esas activistas y sus activistas, esa gente del mundo académico, del mundo sindical, que hoy está siendo perseguida en Brasil por plantar cara a la extrema derecha. No están solos, no están solas, Barcelona está a su lado y como hay que decir hoy, bien alto y bien fuerte, Ninguém solta a mão de ninguém. Les mandamos un abrazo muy fuerte, una abrazada muy grande desde Barcelona y siempre con Brasil en la cabeza y en el corazón.